Y por supuesto su mujer, su esposa, estuvo presente en esta despedida. Tiene todos los detalles de esta información nuestra compañera Oriana Fonseca. Buen día. Buen domingo, chicos. Buen domingo para ustedes y para toda la gente que está del otro lado. Exactamente, seguimos con esta información que hace el último partido de Messi en el PSG. Y por supuesto su mujer, la mujer del 10, Antonella Rocuzzo, que publicó una imagen en redes sociales sobre esto que veíamos recién, ¿no? Messi ingresando con sus tres hijos, Ciro, Mateo y Tiago, al campo de juego. Y la imagen que conmueve con esta descripción. Mi todo, ¿no? Lo que hizo también la esposa de Leo en redes sociales, que siempre los acompaña, siempre es la familia presente en cada partido. Ya con la confirmación, por supuesto, de que Messi no va a volver a ponerse la camiseta del PSG. Y al momento de saltar al campo de juego, el capitán de la selección argentina lo hizo acompañado, como decíamos, de sus tres niñitos que estamos viendo en pantalla allí, Tiago, Mateo y Ciro. Y ese tierno momento rápidamente invadió las redes sociales, ¿no? Por todos lados. Y precisamente a eso hizo referencia a Tonella Rocuzzo. Cuando sube esta publicación en sus historias de Instagram, que estuvo presente, por supuesto, en el estadio. Y con esta leyenda, mi todo, junto a un corazoncito y estos dos emojis de la carita emocionada. Seguramente, si bien la emoción central está en Messi por hacer su último partido, toda la familia acompañando también a esa emoción misma, ¿no? Bueno, aunque algunos esperaban que la esposa hiciera un fuerte descargo contra el PSG por todos los maltratos que ha sufrido Lionel en Francia, ¿no? Bueno, ella solamente eligió otro camino y optó por postear esta imagen de su marido con sus tres hijos acompañándolos y con esta leyenda. Mi todo.